Hola Nación Alba, es una noticia preocupante, hablemos de la posibilidad de un éxodo masivo en el club. Sí, seis jugadores podrían dejar el Monumental a mitad de año. Entendamos mejor esta situación. Antes de ir a la noticia, deja un like en el vídeo para que YouTube te envíe más noticias de Colo Colo y así estés al tanto de todas las novedades aquí en el canal del equipo de tu corazón. Hablemos de los jugadores que pueden despedirse del cacique por distintas razones. Marco Rojas pidió salir del club con anticipación, pero no encontró espacio en el equipo de Gustavo Quinteros. Ahora busca retomar su carrera en Oceanía. Matías de los Santos también podría dejar Colo Colo, ya que su tiempo de recuperación se extendió hasta agosto o septiembre debido a una lesión. Existe la posibilidad de que regrese a Vélez Sarsfield antes del término de su préstamo, pero aún se barajan opciones para rescindir su contrato o mantenerlo en el plantel sin jugar hasta el final de su contrato. Darío Lescano recibió una oferta para rescindir anticipadamente su contrato, pero decidió no aceptar porque quiere tener revancha. Sin embargo, se siguen explorando vías para convencerlo de que se vaya. Fabián Castillo está considerando la posibilidad de marcharse y regresar a su Colombia natal. En las últimas horas ha expresado su deseo de regresar. Matías Moya no ha conseguido la titularidad y podría ser cedido a Nublense. El club de Jaime García busca un extremo y el delantero es una opción viable. Por último, tenemos a Brian Cortés, quien ha perdido la titularidad por motivos extra cancha. Esta situación lo ha hecho considerar la posibilidad de dejar Colo Colo y buscar nuevos desafíos en otro club. Así que, hincha salvos, es una situación preocupante, pero sabemos que el club tiene que lidiar con estos movimientos. Entonces, ¿qué opinas de esta posible partida de jugadores? ¿A quién te gustaría que se quedase en la plantilla? Deja tus comentarios aquí abajo. Sigue atento a más novedades de nuestro querido Colo Colo y no olvides suscribirte al canal y dejar ese like en el vídeo.